¿De qué es la canción? La canción el otro día, no sé si alguno de ustedes vino a la charla de Melero, el otro día Le preguntan a Melero en un momento, ¿qué es la canción? Y Melero le contesta, la canción es la melodía Y es así, la canción es la melodía Ni siquiera la melodía cantada, es la melodía silbada Esa es la canción, de verdad Legalmente la canción es la melodía Uno puede ponerle otra armonía, pero si la melodía es la misma, es lo mismo ¿Ok? Gracias